O sea, ¿qué opinas tú del ghostwriting, güey? El ghostwriting es eso. El que tú nuevas tus propias letras. Tú nomás a ti te las hacen y las cantas, güey. Pues es que, por ejemplo, a mí me gustó mucho Luis Miguel, güey, pero Luis Miguel no ha escrito una rola en su puta vida, güey. O sea, es que sí, también hay de género a género. ¿Que cuál es lo que diferencia un género del otro? No sabría decirte. Yo creo que el trip en el rap es más porque en el rap la música será considerada de que... Muy honesta. Ajá. De que cada quien por su... Su trinchera, güey. Sí, por la manera en que creció con su trip. O sea, se nota mucho cuando una letra es tuya genuinamente, pues. Y es lo que yo creo que hace chido al rap porque hace cuenta que la persona que te está rapeando estás conociendo a esa persona, pues. De otro lado, güey, sí siento yo como que sucio el hecho de que con los huevos que tienes que ponerle para hacer una letra buena, güey, que otro venga con una letra X, güey, y que se la venda a otro uno más porque no me gustó ni tanto. En el rap. Sí, en el rap. Ok. Sí, hablo directamente de esa onda. Rap, trap, etcétera. Dentro de este nicho. Ya en lo que viene siendo rolas como que de cumbias, güey. De pop. De pop y todo eso. Sí. Se me hace más normal porque es más un trip que quieres vender, quieres ser comercial y todo eso. Pero en el... La neta, si hablamos al Chile, si te metes al trip del rap, no es como que te estés tripeando por vender, güey. Yo es lo mismo que he pensado de la carrera de psicología, güey, en la que estoy. Es como que tú te metes a la carrera con la idea de que bueno, pues vengo aquí a hacer una ayuda a una sociedad con problemas, por así decirlo. Por darle una definición que no es eso. Pero si le das una, al final de cuentas estás diciendo sí, estoy dando yo esta ayuda, pero eso no quita que tan siquiera aquí en México, güey, las psicologías de las carreras menos pagadas, güey. Estás viviendo... Menos validadas, güey. Sí, güey. Aparte de eso. Y sí, porque aquí en México es mucho la creencia, güey. Es muy desvalidante. Sí, güey. Y nada, pues al final de cuentas estás tú como que trabajando en contra de la creencia popular, pues. Y es como que, güey, probablemente no gano, no gano de aquí, pero pues eso estoy yo mostrando mis creencias, pues. Eso es lo que a mí yo valoro, pues. Y del otro modo es como que ah, pues es una... La compra es una letra vacía, güey. Digo. Pero si conoces gente que haya comprado rolitas del rap. Porque ahora mismo, pues yo digo, yo voy a andar sabiendo, no. Yo no consumo ese tipo de contenido. Te digo que tengo poco, pero no conozco a alguien referente del rap que no tenga sus propias canciones. Referente, referente. O referente o que tú conozcas aquí en corto, no sé, güey. Yo de aquí en corto me han llegado mis ciertos rumores de gente que que probablemente ha comprado sus letras. O sea, que sí hablamos muchas cosas de cura de esto, pero yo sí me he entrado de uno que otro que sí. Ay, güey, a lo mejor y sí. Porque es que, no sé, güey, yo creo que se nota, güey. Sí. En la forma, hasta la entrega no es la misma, güey. O sea, no te puedo creer yo algo que diga que si alguien dice yo soy el mejor de todos, no te puedo creer que digas. Y yo soy el mejor de todos. O sea, otro que te lo dice bien eufóricamente, yo soy el mejor de todos. O sea, tienen sus diferencias, pues. Y a lo mejor el que era más serio probablemente te cambia el soy mejor que todos. O sea, ninguno hay igual como yo. Así, en plan, siempre va a haber su cambio aunque sea mínimo, güey. Sí, claro. Por eso no creo, güey, yo mucho cuando, cuando veo a alguien y dice algo, y yo de que, güey, esto no lo hiciste tú. Qué zarra, güey, la neta. Tener algo y que, y que sepas que la gente sabe que tú no lo hiciste, güey. Sí, güey. Digo, que se presta también para, para darle oportunidad a gente que no tiene mejor el espacio para poder presentar el contenido, güey. Pero todas las rolas. A lo mejor yo me equivoco. A lo mejor tampoco está tan mal que alguien más haga las letras. A lo mejor la persona que hizo la letra no tiene la forma tan chida de soltarla. Sí, güey. Y a quien la vende sí dice, guau, o sea, esto me quedó como anillo al dedo y lo suelta chido. Acepto que probablemente estoy equivocado en eso, pero ya desde... Pero ya depender de eso, no mames. Sí, es como que... Sí, ¿cuántos rapeos no hay que si compran una sola, güey? Ya les empezarían a tirar mil cosas, güey, de eso, güey. O sea, también... Ajá. Ay, güey. También los fits. O sea, el tener todas las rolas colaborando y ninguna tú solo, güey, es como que qué me estás... O sea, ¿quién eres, güey? Sí, eres en plan tú eres el corista de la gente, porque es lo que hay, güey. No tiene mucho sentido, güey.